Yo hubo un día que, suena un poco tonto contarlo, pero yo hubo un día que me di cuenta de que era feminista y de repente fue como anda, pero si lo soy porque no lo reconozco. Y entonces me puse a buscar lecturas que me ayudasen a comprender qué era el feminismo y por qué yo sentía que lo era. Y bueno, pues resulta que te vas dando cuenta de que las cosas te las han contado a medias o que todo lo que has aprendido le falta una parte. Y en el caso de la historia del arte, pues gracias a las lecturas de mujeres teóricas del arte o críticas o historiadoras, pues me di cuenta de que la historia del arte no incluía mujeres. Y yo pensaba, pero como yo que soy artista o que quiero ser artista no me he dado cuenta cuando me he leído mis manuales de historia del arte que no había ni una sola mujer. El trabajo de la artista zamorana María Jimeno está muy implicado con la situación de la mujer en el siglo XXI y con la visibilización de las mujeres artistas. Se mueve entre la instalación, la performance, el dibujo y la escultura, adaptando la técnica a sus mensajes siempre contundentes y comprometidos, con los que trata de descubrirnos aquello que no nos han contado. Con este objetivo, la artista acaba de participar en la séptima edición de las Jornadas de Prácticas Artísticas organizada por la Facultad de Bellas Artes de Málaga, donde ha presentado su conferencia performativa Queridas Viejas. En ella, cuchillo en mano, le hace un hueco a las páginas que faltan en los manuales de historia del arte, las páginas de las mujeres creadoras. Queridas Viejas surge porque yo me pongo a buscar mujeres artistas en el libro de historia del arte que yo he estudiado en la facultad, que es la historia del arte de Gombrich, y en concreto porque conozco la obra de una serie de mujeres que me fascina y que no puedo entender que no estén porque la calidad de la obra es tan increíble que no se justifica de ninguna manera el hecho de que no estén. Y lo bueno de la historia del arte es que como estamos manejando las pruebas, o sea, realmente tenemos la evidencia que es la obra, pues empiezan a aparecer obras de un montón de mujeres artistas que ves que de alguna manera han sido deliberadamente excluidas porque la calidad de sus trabajos las avala. Entonces yo cuando me doy cuenta de todo esto, pues decido tomar cartas en el asunto y hacer una performance a modo de un poco de conferencia, conferencia performativa, pero bueno, es una performance en la que mi misión de alguna manera es subsanar el error de Gombrich y con mucho cariño y con mucho respeto, a pesar de que uso una herramienta contundente, pero bueno, yo lo que hago es que introduzco nuevas páginas en el libro de Gombrich. Bueno, para este proceso voy a utilizar un cuchillo porque lo que hay que hacer es hacerle hueco a las páginas, ese hueco que no tienen en la historia del arte, hay que hacerlo delicadamente, pero hay que hacerlo. Esa parte performativa consiste en que con un cuchillo de cocina yo rajo el interior del libro haciendo hueco a la página que falta porque me parece que es una manera muy gráfica de que el público vea que la historia del arte se ha escrito de una manera y que faltan huecos, que hay que hacer hueco a las mujeres creadoras. La página 167, la nueva página 167, corresponde a Ende. Ende es precursora del estilo románico, es conocedora del arte andalusí, es una mujer muy culta en un momento de la historia en el que la cultura estaba muy restringida a las mujeres en concreto y en general, bueno, a todo el mundo. Mi selección de artistas está fundamentada en libros de historiadoras del arte. Yo no soy historiadora del arte, yo soy artista, entonces me he tenido que informar y estudiar, investigar y las que me han abierto el camino, o sea, la punta de lanza son las historiadoras que desde los años 70 empezaron a llamar la atención sobre el hecho de que en los museos no estaban las artistas representadas, que no estaban en los libros y las empezaron a buscar, empezaron a desempolvar y realmente el trabajo arduo de investigación lo han realizado mis predecesoras y yo lo que he hecho es estudiarlas a ellas para evaluar a quiénes ellas habían elegido, por qué y bueno, pues yo ya luego estudiando el Gombrich he encontrado cuáles eran los lugares donde las deberíamos de insertar. Voy a introducir a la primera grabadora Gombrich ya nos ha mostrado bastantes grabados y yo he encontrado el otro día una grabadora excelente que es Diana Mantuana de la región de Mantua es la primera mujer en conseguir permiso del Papa para firmar sus planchas. La gente reacciona con sorpresa y con cierta emoción porque claro, cuando ves un cuchillo y un libro que es cortado cuando los libros siempre son como los contenedores del saber y siempre los respetamos y los cuidamos y luego con cierto gusto también porque de alguna manera aunque no me gusta usar esta palabra pero es verdad, se está haciendo justicia o sea, se están poniendo las cosas en su lugar entonces lo hago desde el respeto desde el cariño, desde el humor y entonces pues yo creo que la sensación final es de mira que bien ha quedado. el tema de la performance ha ido llegando a mi trabajo de manera gradual realmente yo creo que empezó como una manera de intervenir con los objetos que estaba creando como que les daban un final y la verdad es que me parecía que es una manera muy muy, pues que tiene una parte de emoción y del momento la performance que me interesa mucho y yo además soy una persona muy tímida con lo cual era una manera también de o era una persona muy tímida de ir evolucionando y venciendo ciertos límites que uno se cree que tiene y que me parecía que le ofrecían a las obras como una fase que me gustaba, que me sorprendía. Asqueroso. Mi trabajo yo creo que ha reivindicado el papel de la mujer desde hace bastantes años no es solo a través de queridas viejas hay muchos otros proyectos anteriores que de alguna manera se han preocupado con la situación de la mujer en el siglo XXI tanto en Europa como en zonas como Oriente, Medio y demás esa situación compleja de las mujeres en el mundo musulmán que no necesariamente comprendemos yo creo que mis futuros proyectos estarán vinculados no sé si siempre o casi siempre pero para mí es un tema que me toca directamente y no lo puedo evitar sentirme, empatizar con ello la verdad es que yo a través de mi trabajo he aprendido muchísimas cosas de mí misma y he aprendido a estar conmigo misma que eso es una parte fundamental de la vida el saberse aguantar yo tenía un amigo que hace años me decía que esto de ser artista era como el que nacía a cojo que nacía a cojo y no había manera de dejar de ser cojo creo que ser artista es bastante abierto y que supongo que no, que no, que no se deja de serlo porque es una manera de sentir la vida y de darle una solución quizá plástica o creativa algo que te preocupa bueno pues ahora llegamos a una parte y ya está y ya está